Lo más importante es que la bioseguridad tiene que ir de la mano con la producción avícola dentro del país, siempre. Pero ahora se nota más. Se ven establecimientos que carecen de la práctica, porque eso es toda una práctica que hay que llevarla adelante con el tiempo. No es la bioseguridad que la vas a hacer ya. Podrás ajustar más o menos, pero la bioseguridad siempre ha ido de la mano con cualquier enfermedad, ¿no es cierto? Más cuando estás trabajando. Vos no trabajás con individuos, trabajás con poblaciones acá. El enfermo no es un individuo, el enfermo es una población. No es una ave que se enferma. Son miles de aves y eso hace que el virus o los virus en general se hagan, o bacterias o lo que fuera, se hagan más patógenos porque van picando de uno en otro y están todos al lado amontonaditos y eso hace que el virus adquiera una virulencia tal que extermina hoy un galpón la vez que entró dentro la infección. Hoy ya sé que vas a preguntar por la vacunación. Yo me adelanto a decirte que hasta el momento el que decide la vacunación es Senasa. Nosotros estamos trabajando en el tema ya antes de que entrar al país. Ya desde el año pasado nos estábamos preocupando porque llegaba el tema de la influenza. La pandemia es afecta, prácticamente está afectado el mundo. Desde China, pasando por Arabia, pasando por Europa, pasando por Estados Unidos, México la tiene ya desde hace muchos años. No es esta virus, no es esta cepa. Pero desde los años 1995, ¿no? Que está instalada en México. Y ahí nosotros estamos trabajando con influenza humana porque es muy importante la relación que tienen los virus de influenza con la parte de la salud pública también. Aunque todos los virus, el de la gripe es un virus de influenza. La influenza es una entidad que bien definida, donde, digamos, el agente causal tiene el virus de influenza, tiene su origen en las aves. Y posiblemente la gran cotelera, posiblemente digo, no, la gran cotelera dicen siempre que el virus de influenza es el cerdo, que es allí donde se recombina y hacen las mutaciones que hacen y de ahí lo que hace más grave el problema, ¿no es cierto? Porque al mutar el virus, por eso contra la gripe humana, contra gripe, te tienes que vacunar todos los años. La otra noticia que se conoció esta semana tuvo que ver con que la OMS, la Organización Mundial de Salud Animal, ha habilitado o ha sacado de sus protocolos que se pueda llegar a poner una barrera parancelaria a los países que están vacunando contra gripe aviar. Por lo tanto, ya deja de ser uno de los principales fundamentos para no empezar a vacunar con una vacuna, que ya existe, no está disponible hoy en Argentina, pero que ya existe y puede llegar a ser una solución, sobre todo para las aves ponedoras. Para la producción de aves parrilleras, la solución viene por la vacuna a la parte de padres, y con eso se transmitiría. Pero el doctor Novela lo va a explicar mucho mejor y ahí pone en situación de cuál es la parte del laboratorio hoy en día para pensar en producir esta vacuna acá en Argentina. Nosotros estamos trabajando en influenza, porque el virus de influenza es, digamos, de origen aviario. Prácticamente hay dos subtipos que pueden ser, que son del murciélago, propiedad del murciélago, pero la mayoría son de origen aviario, sobre todo las... Y para las aves hay dos cepas que se destacan por ser de alta virulencia. Y después hay cepas como la gripe común, que son de baja virulencia para las aves. Acá no ha habido ni problemas de influenza. Nunca. Es la primera vez que entra en el país el problema de influenza. En lo que se refiere a nuestro trabajo, estamos trabajando duramente en el tema, ocupándonos del tema de la vacuna. Nosotros contamos con una planta libre de patógenos, que es la materia prima fundamental para la producción de la vacuna de influenza. Se hace el embrión de pollo. Y tenemos una planta exclusivamente para la producción de vacunas aviarias, que ya está desde hace... No sé, los años, ya me olvidé. Debe ser del año 80, de los años 80, 85, que aprobaron nuestra planta libre de patógenos, el Senasa. Fue una de las primeras plantas. Acá es la única que hay. Es de las primeras plantas a nivel general. ¿Cuánto lleva desarrollarla y poder ponerla en producción para los niveles, para la población aviaria que hoy existe? Depende de dónde arranques, de dónde comiences. Entonces, tienes que hacer todo. Hay que hacer todo. Hay que ampliar plantas de producción de SPF. Hay que ampliar... Hay toda una serie de cosas. Puedes hacerlo en simultáneo. Depende de los recursos también que dispongan. Puede ser un año, no menos de dos años, desde el día cero que inician. No menos de un año, para hacerla en el país. Puede ser menos, pero ahí habría que contar con una asistencia externa como para complementar la materia prima. Es decir, puede traerse parte de la vacuna. Las vacunas en general van a escasear en el mundo porque tienen una gran demanda de embriones para las vacunas que hasta ahora aprobadas vamos a ponernos de acuerdo. Lo que uno dice hoy en esto, mañana puede ser tarde, ¿no? Pero hasta ahora aprobadas en el mundo son las vacunas inactivadas y sería lo más prudente que las vacunas sean inactivadas, ¿no es cierto? Y como decíamos más temprano, ¿la vacuna es realmente la solución para esta situación? Las medidas comerciales ya no pueden ser tomadas a partir de los países que tomen esta decisión de vacunar. Lo único que soluciona los problemas es la vacuna. Lo que pasa es que por ahí chocás con algún tipo de problema de que hay países que con vacunación no te lo consideran libre de influencia, entonces no importan. Eso hay que ponerlo en balanza, ¿viste? Costo-beneficio, ¿no? Está un problema grave esto, ¿no? ¿Y también se puede diferenciar entre lo que son ponedoras y lo que son parrilleros? Sí, porque indudablemente el parrillero de vida más corta con una buena inmunidad parental puede mantenerse sin la vacunación y sobre todo donde se produce un pollo a ver, más o menos de corta edad, ¿no es cierto? Hoy el parrillero a los 40 días está yendo a faena, ¿no es cierto? Y hay países, no es el caso nuestro, que le lleva hasta 75, 80 días, entonces se le pone más complicado, ¿no? Pero en nuestro caso, como una buena inmunidad parental, me refiero a que se han vacunado los padres y transfieran una buena inmunidad parental, entonces tenemos parte de la vida del pollo donde estaría medianamente protegido. Además, siempre en los primeros días de vida hay un aislamiento mucho más estricto del pollo por la exigencia de crianza y todo que en el pollo ya desarrollado, ya cuando entra hacia el final de la crianza. Creo que todo después del COVID y lo que es la influencia hemos aprendido muchísimo, por eso tenemos que ver si esta cepa que se está dando en Argentina es la misma por la cual se están desarrollando las vacunas en distintos lugares del mundo. Lo cierto es que hoy se podrían llegar a traer vacunas de laboratorios habilitados mientras el Senasa da la autorización para empezar a investigar y desarrollar la vacuna acá en nuestro país. Hay vacunas que ya se sabe que se están probando vacunas, hay vacunas que son aprobadas por distintos países y hay vacunas que no. Ya esto de la influenza viene hace dos años, ¿no? Un año ahí, sí, dos años, dos años. Ya es el tercer año que la tiene España. Vos no podés trabajar con virus de influenza sin autorización de Senasa, con el virus de influenza actual, pató. Podés trabajar con un virus de influenza humana, ¿no? Con un virus de gripe, pero inactivado. No podés trabajar con virus si no tenés la autorización de Senasa, ¿no?